¿Quién iba a pensar que en Free Fire iban a cancelar una buena colaboración debido a que ésta iba a ser regalada en un evento de la Free Fire League? Lastimosamente no se llegó a la meta y la colaboración terminó siendo cancelada en nuestra región. ¿Será un castigo o solo una coincidencia? Quédate en este video y vamos a saber más sobre este tema. En Free Fire han habido personajes cancelados y a su vez eliminados del juego. Han habido colaboraciones que han sido bastante malas y con poco éxito también. Y lo que todo esto tiene en común es pues el hecho de que Garena no ha sabido llevar una buena campaña para este estilo de ideas. Como por ejemplo la colaboración con BTS por más que haya sido mala la idea para muchos. Debido a que el 90% de la comunidad de Free Fire son hombres y por supuesto no aprueban BTS. Pues Garena y Free Fire supieron llevar una buena campaña con esta colaboración. Haciendo que tenga demasiado éxito trayendo cositas interesantes como la pechera dorada de Jinjang y trajes bastantes accesibles para la comunidad. O sea le metieron harta promoción a esta colaboración. El motivo por el cual toco el tema de las colaboraciones y de BTS es debido a que así como han habido colaboraciones bastante buenas y otras bastante malas. También han habido colaboraciones canceladas y olvidadas para nuestra comunidad de Latam. Tal como fue lo de ahora último el caso de Free Fire y Anita. La cual ya lleva bastante tiempo en otra región y acá pues brilla por su ausencia. Y no es porque sea exclusiva de otra región. Ya que a Garena y a nuestra región de Latam han llegado colaboraciones con personajes de otras regiones. Ya sea el caso de Alok que era de Brasil o también el caso de Jai que era una colaboración en Indonesia. Y es por eso que para este video deseo traerles tres colaboraciones de Free Fire pero que fueron canceladas o negadas a nuestra región de Latam. Así que ya lo sabes mi hermano, ponte cómodo, deja ese buen like que a mi siempre me ayuda mi hermano para que los videos sean recomendados. Y bueno por mi parte no se diga más y vamos con la intro. En esta parte nos vamos a encontrar con una colaboración que ha sido cancelada en Free Fire. Algo bastante raro la verdad pero que de igual forma aparece en nuestra región. La llegada de este personaje a Latam no tiene fecha. Por lo cual da a entender que fue cancelada indefinidamente. Ya que esta colaboración y personaje ha llegado a otras regiones sin problema alguno. Pero en Latam simplemente no está. Solo toca ver el personaje en nuestro inventario todo bloqueado y listo. Un personaje que la verdad tiene una habilidad interesante aumentando el daño a los enemigos marcados entre más lejos este se encuentre pues más daño le hace. La historia de este personaje en Free Fire sería que la colaboración inició el 20 de mayo del 2021. Iniciando en Arabia Saudita, país que es por supuesto el origen de este artista. Realizando este un video musical para el juego y asimismo este personaje convirtiéndose en embajador de Free Fire. Algo que por supuesto es bastante fuerte e importante mi hermano. La colaboración llegaría de forma normal a cada una de las regiones pero aquí lleva más de un año sin salir. A este personaje lo intentaron dar en la Free Fire Lee a cambio de vista mi hermano pero todo esto fracasó como ya lo debemos de recordar. Con el tiempo la verdad se han distribuido sus trajes de la colaboración pero el personaje no ha aparecido por ningún lado mi hermano. Dando a entender que esta colaboración pues simplemente fue un castigo por parte de nosotros por no haber llegado a las metas o quien sabe el por qué a mi hermano. Como dato curioso lo único que llegó a Free Fire de esta colaboración como pueden observar sería el traje que tiene puesto este personaje principal. O sea esta skin que ya llegó que sería la de un faraón que por supuesto está bastante buena. Es lo único que ha llegado a Free Fire de esto y bueno tal vez le hace alusión o tal vez no da la esperanza de que llegue el personaje por completo al juego en estos meses o quien sabe el próximo año. Pero de que llegó algo, llegó mi hermano. Me gustaría que dejes en los comentarios qué opinas al respecto y qué opinas de este personaje por supuesto. ¿Crees que llegará con el tiempo a Free Fire o simplemente fue bloqueado para la región de Latam? Y como pregunta del día tenemos a ViterSB, nuestro canal secundario por supuesto, en donde nos preguntamos ¿Qué opinamos acerca de la SCAR que Free Fire regaló ahora último? Eres tremendo Vitercito comentando desde tu cuenta secundaria. Sí gente, ese comentario que están viendo desde mi cuenta secundaria que por cierto subo videos allá, lo voy a empezar a hacer más seguido casi casi todos los días. ¿Quién sabe no? Dependiendo cómo esté la situación. Pero bueno, respondiendo a la pregunta gente, este SCAR que están viendo en pantalla es de las mejores SCARs o mejor dicho de las mejores armas que han sido regaladas en todo el juego desde que existe. SCAR guardián esmeraldas con doble de velocidad de disparo y uno de penetración de armadura a mi hermano le hace frente a cualquier SCAR que puede existir. Le hace frente al SCAR titán, le hace frente incluso hasta al SCAR evolutiva a mi hermano. ¿Puedes creer esa vaina? Al SCAR megalodón dándose competencia con un SCAR gratis. Gente, sin duda una de las mejores skins de SCAR que puede existir. Lo vuelvo a repetir porque la verdad es que esto es una locura completa hermano. Ok, esta colaboración que verán ahora me dejó como loco por la épica que fue y por supuesto lo triste de saber que no llegó a nuestra región. Oficialmente Free Fire con Space Spakers hicieron colaboración dentro del juego en enero del 2022 trayendo tres videos oficiales junto a este grupo imagínense. En donde por supuesto hacen referencia al juego y hasta una animación musical completa en el canal principal de esta agrupación. Escuchen bien porque esto es bastante interesante. Space Spakers es un grupo vietnamita que trabajaría para Garena desde el 2019. Este presentando videos musicales para distribuirlos en Vietnam y en febrero del 2019 recibirían una colaboración por completo de los cuatro miembros distribuidas ya en regiones como Brasil y parte de Asia y Europa. La verdad que la colaboración fue bastante bien recibida en aquellas regiones nombradas porque las skins de estas fueron bastante buenas. Algo más o menos así como fue la colaboración con FAC 4 en aquellos tiempos acá en nuestra región que por supuesto estas skins gustaron a la comunidad y que incluso la volvieron a sacar al juego en par de ocasiones más. Y es que la verdad revisando detalle cada una de estas créanme que en nuestra región la comunidad hubiera estado contenta con esta llegada ya que las skins combinarían bastante bien con estilos de ropa que hay en el juego. Pero lastimosamente no llegó y siento que no llegará, al menos hasta un buen tiempo o quién sabe. Esperemos si sea pronto porque esta colaboración la verdad es que sí está bastante buenarda. ¿Y ustedes qué opinan al respecto? ¿Sienten que valdría la pena el tenerlos acá en la TAN o estamos mejor sin esta colaboración? Opinión personal pues, está bastante buena y sí quisiera que llegue acá a nuestra región pero quién sabe cuándo llegaría. Otra de las colaboraciones que no han llegado a la TAN tiene que ver con la selección de Brasil y la verdad es que es raro este caso porque acá incluso llegó la camiseta del Corinthians, un equipo de fútbol brasileño que por supuesto fue colaboración y tributo global. Y en esta ocasión Garena volvió a sacar una colaboración pero esta vez con la selección de Brasil como había comentado. La selección brasileña del fútbol llegaría a Free Fire el 6 de agosto de 2021 para una colaboración. Esta traería un acuerdo entre el equipo y Garena haciendo que Free Fire sea el sponsor principal de dicha selección. Con ella traería primero dos skins en ilusión al equipo. ¿Quién iba a pensar que Free Fire sería patrocinador de esta gran selección de fútbol llena de estrellas? Asimismo Garena llevaría a Free Fire una skin llamada Canariño, el cual sería mascota del equipo y por supuesto esta llegaría gratis al juego para la región de Brasil. Así que una skin gratecha mi hermano para Brasil y de paso simpaticona. Una colaboración especial para Brasil pero que de todos modos la comunidad quería para la TAN también. Ya que como comenté acá han llegado prendas de equipos brasileños y otras cosas más que tengan que ver con Brasil. Pero bueno, no se dio y tocó verlas nomás en otros lados. ¿Y tú qué opinas al respecto? ¿Te hubiera gustado ver esta colaboración acá o no? Recuerda que tus comentarios y opiniones siempre son importantes mi hermano. Esta colaboración la verdad es que sí hacía mucha ilusión que llegue pero bueno, lastimosamente no llegó y quién sabe si llegará con el tiempo. Y sí mi gente bella, estas han sido tres colaboraciones canceladas por parte de Free Fire pero acá en la TAN porque en otras regiones están y por supuesto fueron bien recibidas. La verdad es un amargo sabor de boca el hecho de saber que no van a llegar o quién sabe si llegarán con el tiempo. Pero hasta mientras pues, como lo había comentado, están en otras regiones y acá pues brillan por su ausencia. Me gustaría saber si es que conocen más colaboraciones que fueron canceladas mi hermano porque la verdad es que acá a la TAN no ha llegado muchas cosas. Y si llegan pues llegan después de un par de tiempo o quién sabe después de un par de años mi hermano. Así que ya lo sabes, si conoces pues déjamelo en los comentarios porque puede ser que saque una segunda parte de este video dependiendo de los comentarios que pongan, por supuesto. Esperemos y bueno todo salga cuchi mi hermano y estas lleguen con el tiempo porque la verdad es que yo sí las quiero acá y no sé ustedes qué opinan al respecto mi gente. Comenten, quiero ver que comenten qué opinan de esta vaina. Ya saben que si el video les gustó pueden dejar ese bello like que a mí me ayuda demasiado por supuesto. Si eres nuevo pues te invito a que te suscribas a esta gran familia de bitercitos y de bitercracks. Y por supuesto compartir este video con algún amigo tuyo que desee saber de este tema que está bastante interesante. Aquí te dejo mis redes sociales mi hermano para que puedas ir a enviarme mensajitos y todo ya que yo sí respondo de vez en cuando aunque me demoro pero respondo gente. Así que si desean seguirme en Instagram o en cualquier lado pues bienvenido sea papi chulo ¿no? Un placer haberles traído el contenido del día de hoy espero les haya gustado por supuesto porque a mí me gustó hacer este video. Así que bueno una vez dicho todo esto pues por mi parte no se diga más y nos vemos en un próximo video. Adiós. Adiós.